Estamos acá en la Feria Internacional del Turismo, la verdad que muy contentos de todas las actividades que se han venido desarrollando durante todos estos días. Han sido jornadas muy intensas en donde hubo muchísimas rondas de negocio que les hemos generado a través del Consejo Federal del Turismo, en donde más de 2.080 reuniones se realizaron y en el que estuvieron participando 300 prestadores turísticos, así que es formidable como a través de este momento en donde hemos tenido la posibilidad de este 2021 de hacer esta feria y con toda la expectativa y la posibilidad del reencuentro de empezar a generar estas relaciones de negocios y que sabemos que estamos poniendo la agenda de la restauración, de la reconstrucción de toda la industria turística en este espacio que está con todas las provincias que vinieron a acompañarnos y con distintos países del mundo para vivenciar esta feria que es la tercera más importante a nivel global. Trabajando muchísimo por el posicionamiento de lo que es nuestra marca país. Marca país lo que va a hacer es mostrar los atributos diferenciales que tiene la Argentina y esto no es sólo lo turístico sino que también es la parte que está reflejada en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, en todos los procesos productivos con un objetivo y un fin que es justamente lograr que la Argentina se posicione en el mundo y que podamos lograr que vengan inversiones, lograr que vengan las divisas que estamos necesitando y a su vez también marca país no es sólo eso de reconocerla a nivel internacional sino de generar una internalización de lo que es la marca en cada destino, en cada provincia de la Argentina, en cada lugar para poder recuperar lo que es este orgullo de ser argentinos y argentinas que tenemos tantas cosas positivas por mostrar internamente y también el mundo y estamos muy ansiosos de esperar una excelente temporada de verano que ya está a la puerta, que ya está viniendo y que sin duda con el nivel de reservas que nos vienen comentando todos los operadores, todos los prestadores turísticos, ya se avizora que vamos a tener un verano sumamente productivo. Aprovecho para invitarlos a que recorran nuestra Argentina que tiene atractivos turísticos increíbles en donde sabemos que los servicios y la calidad que le brindan cada uno de los distintos prestadores es formidable así que argentinos y argentinas recorramos el país y prestemos muy buenos servicios porque esa es la manera en que nos van a volver a elegir.